¿Por qué me sacas la foto? ¿Eh? ¿Por qué me sacas la foto? Lo vamos a filmar. ¿Por? Usted está aquí en la vía pública. ¿Yo estoy en la vía pública? ¿Qué es? Esta es la calle. Es la embajada, señor. No, no es la embajada. Aquí es la calle y ahí empieza la embajada. Pues entonces, ¿por qué no hablas con el encargado de la embajada? Tenemos aquí un colaborador de seguridad de la embajada checa. Están aquí en la calle de Ansures, en la columna Ansures. Ahí va el caballero. Y se están, ¿cómo se llama? Apropiando la vía pública. Estas personas que terminan encadenando la calle. Aquí están las cadenas. Y esto está totalmente prohibido. No está permitido por ley. Este tipo de obstáculos ya están apercibidas las embajadas. La cancillería ha mandado oficios indicándolos que los países que instalan una sede diplomática tienen que respetar las leyes del país receptor. Es decir, ninguna embajada puede ocupar la vía pública agandallándose la calle de esta forma. Son unas estructuras sumamente pesadas. Están una de pesadas unos 15 o 20 kilos. Y con estas se apropian de los cajones de estacionamiento. Se apropian de la vía pública y argumentan que es la embajada, la embajada. Y donde aplica las leyes de la embajada es adentro de la propiedad. La propiedad es una extensión del territorio. Es, digamos, un pedacito del país, pero cruzando la barra para adentro. Afuera de la barra es México. Y aquí las leyes vigentes son las mexicanas, no las que estas personas quieran, por cuenta propia, imponer. Vamos a ver si dio la vuelta por acá el personaje este. Y aquí tienen más cosas. Ahorita venimos por estas, a ver si caben en la camioneta. Estamos aquí en la calle de Kepler, en la Colonia de los Ures. Bien, voy a desconectarme tantito para poder cargar esto. Y si vuelve a salir algún funcionario, me vuelve a conectar. Miguel, le gusta tu casa. Gracias. Gracias.